De San Miguel Chometla, para el mundo de Opa Oye sonidero, esta es tu cumbia Chiquillera, de tantas cosas tan bellas Como la luz de una estrella, esta distante de mi Quisiera, tocar muy dentro de tu alma Y así distraer tu mirada, para poderte decir Que existe, un corazón que me adora Que día con día, solo añora, tenerte cerca de mi Besarte, y acariciarte en silencio Y solo así con un beso, te enamorarás de mi Todo mi amor se ha ilusionado en tu existencia Soy una sombra que acompaña tu presencia Eres quien vive en mi, en mi pensamiento Eres tu la razón, de mi existencia Familia Galindo Núñez, en Chometla Escucha esto, Alfonso Lara Tu rostro tan sutil y de ternura Suave tan frágil pétalo de rosa Eres el manantial de mis amores Chiquilla eres, chiquilla eres por quien Tengo ilusiones Todo mi amor se ha ilusionado en tu existencia Soy una sombra que acompaña tu presencia Eres quien vive en mi, en mi pensamiento Eres tu la razón, de mi existencia Chiquilla eres, 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 ch